Entonces, como les decía, les voy a explicar rápido porque hubo un error en el horario. Así que, eso. Bueno, el próximo trabajo que vamos a hacer es pintura de rostro tribal. Trabajos visuales basados en la percepción de ideas y sentimientos. Y también crear trabajos visuales a partir de sus intereses personales y poder interpretar la relación que existe entre su propósito expresivo y lo que hace. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de pintura corporal. Mucho tiempo, desde mucho tiempo. Y se utiliza para poder como afirmar la identidad, la pertenencia en un grupo. También se utiliza como en ceremonias o por gusto. Antes, se utiliza mucho antes que de la escultura y la pintura. Está ligada con las tribus y el arte rupestre. Los Zegnam y en su historia, los Zegnam en su ceremonia del Jaín se pintaba en el cuerpo para poder representar a dioses y demonios. Que iban a buscar a los adolescentes para hacer su transición de adolescente a adultos. De eso se trataba el Jaín. Inicialmente, una ceremonia ligada a las mujeres. Pero después, con el tiempo, y ahí se cuenta que hubo como una traición entre las mujeres y los hombres. Y cambian y pasa a ser ya una ceremonia ligada a los hombres. Pero inicialmente es de las mujeres. Pero bueno, acá lo importante es la pintura corporal del cuerpo. Es una práctica muy utilizada como instrumento de transformación. Se utilizan dibujos, colores que permiten alternar como la identidad. Como les decía, se utiliza en ceremonias y generalmente como para poder cambiar un poco. Suele ser el paso a algo importante. Está relacionado o con la transición a un momento. Puede ser un funeral también. También en India se utiliza la pintura corporal de jena. Que es semipermanente. Dura alrededor de dos semanas. Con este tipo de diseños. Por ejemplo, cuando las mujeres se van a casar. O en alguna ceremonia como importante. Religiosa. O de ese tipo. La cultura sudamericana también existe. Han habido hallazgos en momias precolombinas. Donde se ha utilizado la pintura corporal. Perú y Chile son como los que. En donde hay vestigios del tema. Ya les decía que los CELAM lo utilizaban bastante. Las materias primas que se usaban. Solían ser de la tierra. De algunos bichos. De hojas molidas. Arcilla, por ejemplo. De donde se tomaba el blanco. El barro y la greda. Hacían el rojo. Y bueno, cada color tenía un significado. Y está relacionado con la ceremonia. Acá algunos ejemplos entonces. ¿Tienen algunas dudas, Chiquillo, hasta el momento? No. Ya, entonces, ejemplos. Lo importante de que quiero que noten de esto. Insisto, súper rápido. Es que es como el diseño. Los colores. Y que piensan en que cada uno de estos diseños de pintura corporal. Tienen una historia detrás. Tienen un significado. Se pintan el rostro. O para participar de una ceremonia. O porque son parte de su identidad. Porque posiblemente tiene relación con un funeral. O con un cumpleaños. O el nacimiento. O porque pasó algo importante en su vida. Entonces, ustedes van a tener que pintarse. El trabajo tiene cuatro etapas. La primera etapa es que tienen que crear una historia. En la que cuenten a qué se debe la pintura corporal. Tienen que inventar una historia. Inventarla. Van a tener que inventar este personaje. Que le está pasando algo. Algo le está sucediendo. Que necesita ser parte de este ritual. De un ritual especial. Donde necesita pintarse el rostro y el cuerpo. Para poder participar. Tal vez necesita ir a algún lugar. Tal vez va a ser parte de una ceremonia personal. O se va a casar. O lo pueden llevar a algo actual. Donde, por ejemplo. En la actualidad también la gente se pinta. Se pinta el rostro. Entonces, la idea es que ustedes puedan inventar una historia. De este personaje. Que algo le va a suceder al personaje. Algo importante. Que necesita modificar su identidad. Con esta pintura corporal. La idea es que ahí también puedan explicar los colores. Y de qué se tratan las líneas. La segunda etapa es hacer un boceto de la pintura. De rostro. Diseño y los colores. La tercera es la pintura. Y cuarta etapa. La fotografía. El tiempo estimado son cuatro clases aproximadamente. Sería la primera clase que es expositiva y el inicio del texto. Que supuestamente era hoy día. Pero vamos a tener que cambiarlo para la próxima semana. Como el tema del inicio del texto. O que tengan toda esta semana para hacer el texto. Y me lo envía la próxima semana. Después, la segunda clase que es el desarrollo del boceto. Más el término del texto. Y tercera y cuarta clase ya el desarrollo de la pintura del rostro. ¿Y esto es con la verdad? Es igual que todos los trabajos de este momento. Donde la calificación es voluntaria y la evaluación es formativa. Ok. Tenemos distintas opciones para que puedan hacer la actividad. Para los que sean un poquito más audaces y osados, se pueden pintar directamente el rostro. Es una decisión de ustedes. Pueden utilizar de estas pinturas de cumpleaños o témpera con crema. Otra opción es que puedan pintar en un espejo. Puedan pintar en el espejo su rostro. Como definir algunas partes del rostro. Y pintar sobre el espejo la pintura tribal. Entonces, al momento de sacar la foto, van a parecer como que si fuera de ustedes. Otra opción es hacerlo de manera digital. O sea, tomarse una foto y poder intervenirla digitalmente como sería este diseño. Y otra opción sería que en el autorretrato que realizaron puedan hacer su pintura tribal. Como ven, no es la única opción la de pintarse el rostro por si no lo quieren hacer. Sino que pensé en cuatro maneras distintas para que las puedan pensar y decidir. Esa es la actividad. He explicado así súper rápido. Y piénsenla. Analicen. Vean cuál de las cuatro opciones les parece mejor. Si tienen una otra opción, también la pueden decir. Y la podríamos agregar. Y díganme qué les parece. Qué les parece la actividad. Bien. 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 Igual mismo está buena la actividad, pero no es tan complicado, ¿verdad? No entiendo que vaya a ser tan complicado y tener como alguien inconveniente. ¿Alguien quiere? ¿Usted cree que en esta actividad no vamos a tener tan inconveniente como para revisar algo? No, no creo que sea una actividad compleja. De hecho, tampoco creo que sea una actividad tan larga. De hecho, creo que en una clase es posible que termine lo de la pintura tribal y no en dos como estipulé. Pero todo va a depender de la historia que hagan y del diseño. Y como hay varias opciones, están estas cuatro opciones, tampoco es necesario que si no quieren no tienen por qué pintarse la cara directamente. Que ese podría ser como un problema. Podrían trabajarlo desde el espejo o desde su mismo autorretrato. Tengo una duda. Lo que pasa es que yo en un día lo que reclato, antes de la fecha que usted dijo, fue la primera fecha. Y yo no sé si, porque a mí me faltaron algún espacio, yo sé que había las tres narices, los ojos, las tres bocas. ¿Usted va el bajapunto por eso? No, en este momento no. Recuerden que estamos en modo cuarentena, así que eso no va a ser. Como lo ideal es que tengan los avances, porque finalmente los avances o los ejercicios son los que lo ayudan a poder realizar el trabajo final. Pero yo creo que no voy a ser súper estricta en si no nos envía como para bajar la evaluación. Sí, si yo lo envié incluso y estaba súper nerviosa porque dije, envié el trabajo así final, todo completo, y no envié como las otras partes. Si lo tienen, envíenlo. O sea, si lo hicieron y solo se les olvidó enviarlo, envíenlo. No importa que esté atrasado. De hecho, si aún no envían el autorretrato, envíenlo, aunque esté fuera de plazo, porque es importante que hagan las actividades. Más allá de si van a llevar una calificación o no, lo importante es que hagan la actividad. Mi mamá me mostró un video en el donde aparecía una joven que pintaba su rostro en un espejo. Sí, algo así sería bueno. Yo también no sé si será el mismo video, pero podría ser una opción. Y pintar el espejo tampoco es tan complejo. Lo que sí, se puede mezclar la témpera con un poquito de cola fría, porque si no, como que se sale. Queda con hoyitos, como cuando uno la pinta sobre el plástico. O lo otro es utilizar plumones y después se limpia el espejo. Tampoco es algo que vaya a quedar permanente en el espejo. Así que también es una opción, por eso. Revisen el PowerPoint, revísenlo bien, con detención, piensen en las opciones y en cuál se animan. Lo ideal es que todos se puedan animar en pintar su rostro, pero no es una obligación tampoco. Por eso hay más opciones. Y la del espejo a mí me parece bastante interesante. Es una buena solución. Ya, chiquillos, se acabó el tiempo. Pongan las dudas en el classroom. Yo voy a subir el material y yo creo que va a ser necesario que nos juntemos la próxima semana un poquito antes. Y es que igual yo estaba súper confundida porque me desperté súper temprano a ver la clase y después me dicen a las 9.20 y yo, uff. Sí, 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 sí Y por eso no se conectaron. Sí. Así que les aviso con tiempo. Voy a hacerlo ahora en un ratito más y volver a publicar todo para que lo tengamos súper claro para la próxima semana. Y puedan revisar y darme las dudas y todo el tema. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Espero esto haya quedado grabado porque he tenido problemas con la grabación. Así que también lo podrían ver en la grabación. ¿Ya? Cuídense, aprovechen y Sofía disfruta el cumpleaños de su mamá. Chao. Chao, que estén muy bien. Chao. 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 Chao.